¿Qué onda mi buen Jedi? Todo excelente, gracias Kenijo, saludos Armando García, siguiendo con los incoters, si trabajara con paquetería, ellos me lo darían La manifestación de valor, yo la hago, ¿cómo? Ah chingado, siguiendo con los incoters y malas de la manifestación de valor O sea, como que ya te fuiste por otro lado ¡Ojo! Qué bueno que preguntes eso Armando Ah ok, ya, el segundo dice, no perdón, no era incoters, era la manifestación de valor Sí, te mamaste, que dije yo, no chingues Este, ok, Armando, no pasa nada Siguiendo con la manifestación de valor, si trabajas con paquetería, ellos me la darían Pues yo la hago Ok, en paquetería, la manifestación de valor te la da la paquetería para que tú la llenas Ahí sí tú la haces Pero con todo respeto, si sabes leer, ya la hiciste Si no sabes leer, ya me leo madre Pero si sabes leer, nada más léenla Dice, nombre del proveedor ¿Qué va ahí chava? ¿Qué dice? Nombre del proveedor Ponle el pinche nombre del proveedor Oye, luego dice domicilio del proveedor, ¿qué le pongo? Pues el domicilio del proveedor Oye, luego le dice el correo del proveedor, ¿qué le pongo? Pues correo del proveedor Oye, luego dice el nombre del importador, ¿qué le pongo? Pues tu nombre Oye, dice el número de factura, ¿qué le pongo? Pues el número de factura Es que la factura no trae el número Pues pidele la factura, el número de factura a tu proveedor O sea, si saben leer, se llena Está súper fácil, ¿eh? Ojo, yo he tenido ese problema A mí a veces me da huevo hacer cosas Y me doy cuenta que si le pongo tantito ganas Y si leo las instrucciones Hago las cosas bien rápido y digo Qué fácil estaba Nada más por huevón y por no leer Entonces lean, ¿va? Ahí les encargo La asesoría La asesoría no es tramitología La asesoría es más que nada Por ejemplo, la asesoría no es Como dame la fracción arancelaria No, eso es tu servicio No compásala conmigo Para darte la fracción Oye, un permiso de COFEPRIS Es tramitología Yo te puedo decir Mira, tu producto puede ir clasificado aquí Para adquirir esto, esto y esto Oye, ayúdame a hacer la norma No, esa es tramitología Es un servicio de normas No es asesoría La asesoría es para gente que tenga dudas en específico Oye, ocupo un permiso ¿Dónde lo saco? Ah, ya tienes la fracción Sí, la orden es esta ¿Quién te la dio? Mi agente banal Ok, tu agente banal te va a estar ayudándote Y no yo en realidad Pero le damos Que ya me contrataste la asesoría Mira, aquí es una norma La norma vas con un certificador Vas con una uva La manifestación de valor Como te digo De hecho, fíjate que dije Que iba a hacer un video de eso Y ni lo he hecho Lo voy a hacer también, fíjate Pero bueno, lo mismo La manifestación de valor Cambia cada ratito O puede cambiar Entonces, este Solo leanle Mi buen Armando ¿Sale? No veo mucho problema Con ese tema